¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo video para ganar. Vamos a jugar un poquito de Warzone a petición de Natsan, de Juan Camilo, de, 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 este... Y de todos los que pidieron este Warzone. Aquí les traigo otra vez un poco de Warzone. Alguien me pidió, alguien, alguien me pidió algo. Alguien me pidió que jugara un modo. ¿Cuál era? Ah, soy Emiliano, me pidió que jugara el modo saqueo. Va, creo que aquí vamos a ver qué pedo. Ok, no jugué el tutorial, malamente. Pero no lo ocupo, de todos modos es la misma. Hay que poner los gráficos de la chingada, pero la fluidez está excelente. A lo de estilo, ¿no? Este, subes y se bajan los frames. Ok, ¿qué tengo que hacer? Va, vamos. Váginas texturas. Justamente ahí, tarda un poquito en cargar. No hay pedo. No soy exigente. Chinguena su madre, todos. Ok, por ahí puedo. Miércoles, ahí está. Ok, asegurar más dinero. Cuando quieran. Cuando quieran. Excelente. No me chingas, cabrón. Acabamos de entrar. Ella se fue. Ahora sí se están tratando de encargar las texturas de Machine. El árbol ha aparecido de la nada. ¿Y mi equipo? Eh, ¿dónde estás? Eh, cabrón, espérame. Wey, tenía alguien atrás de mí. El de la corona. Tengo la impresión de que me van a snipear. Excelente. ¿Qué pedo? Ah, está yendo a mi amigo. Voy para allá, bro. Tranquilo. Porque yo voy a ser de gran ayuda. Entre los mejores 10. Ah, wow, que sí. Eso que somos dos. Wey, cabrón. Voy, wey, wey. No te desesperes. Ahí estás, ahí estás. No te muevas. Y voy para allá. Pinch musiquita me altera, wey. Bro, espérame. Hijo de tu perra madre. Érame, cabrón. Oh, que sí. Voy a poner justamente acá. Para tener más alcance. ¿Qué pedo? ¿Por qué son así? Son como a los jueguitos así. Y este, el contra. Y cuando... Los jueguitos viejitos. Bro, ¿a dónde vamos? Tengo 15 mil pesos. Tenemos que juntar un millón. A ver, no. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Al helicóptero, ¿no es verdad? Sí. Ok, sigue avanzando, sigue avanzando. No nos veo todavía. Excelente. A huevo. A la madre. Ay, como sea. No, no. No voy a arriesgar a dispararle al helicóptero ese. Ay. Ya da, me vio. Me vio, me vio. Mierda, mierda, mierda. Ah, la verga, la verga. Sáquese. Ok, estoy con mi equipo. Muy intenso esto, gente. Muy intenso. Verga, ya lo regamos. Venga tu madre, venga tu madre, venga tu madre, venga tu madre. Ay, no queremos que me guste. No salgas, pendejo. O mierda, o mierda. A ver si nos ataca a nosotros. Vamos. Me oculto aquí. No mames, no mames. Voy a revivir mi compañero. Oh, mierda, 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 mierda. Demuniciones. Ay, me gusta, convida. Me gusta. Ahí enfrente. No, 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 cúbrete, cúbrete, cúbrete. No. No es como que la voy a dar con esto. Chinga de madre. Ay, Dios mío. Ups. No más, yo no voy a dar vuelta. Ah. Ah, esto es infinito. Ooooooooh ¿Para que no cuesta? Pensé que me iba a matar así de una Anyway, ¿Qué arma tengo? De la perra que va a atar, de la perra que va a atar Pasa que no me escuchas cabrón pero... Ay no manches, es perfecto mierda Anyway, la aparición en 12 segundos Ahí voy Ahí está uno Ay no, me mató por acá Chinga tu madre quien disparó Ah, otra vez A ver, a ver, a ver si esta vez no muero A la chingada Nooo, ¿por dónde voy? No lo había visto, ah este viene a disparar ¡Hola! No me estaba disparando a mí No había nadie, no había nadie Estoy muy tenso chavales Demasiado tenso Vamos por aquí, vamos por acá Su perra madre cada vez se pone más lejos ¿Eso qué mierda es? Voy por atrás, voy por atrás Obo que sí, obo que sí ¡Police! ¿Todo bien? Ahí está uno por allá A la torre voy a estar necesitando 50.000 en 3, 2, 1 Vigiles entrando al área Vigilen el cielo Contrato completado ¡Sigue su vida! Eh no Bah Ya se fue mi amigo Bah, qué huella Así no quiero jugar A la verga Sí, sí Ya vaya la verga Y bueno, cuantos Espero que ya os haya gustado el video de hoy Es decirle like Suscríbanse Y dejen su comentario Síganme en Twitter En Twitch Y... Hasta la próxima Adiós perros Adiós 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 Adiós